ABC 3340 presenta las noticias Policía encuentra niños viviendo en condiciones infrahumanas Un niño y una niña de 2 y 4 años de edad ahora están a salvo en manos del Departamento de Recursos Humanos La policía llevó a su padre a la cárcel y continúa buscando a su madre Después de descubrir las condiciones en las que vivían Los oficiales dicen que encontraron un perro dentro de la casa al que no le permitían salir para ir al baño Por lo que sus excrementos estaban en cada lugar del interior Los agentes también encontraron pañales sucios a través de todo el domicilio Los vecinos dicen que la casa es un desastre en el exterior por lo que habían reportado a los agentes de la ciudad Al ser cuestionado por la policía el padre dijo que no habían niños en la casa Pero mientras los oficiales dejaban la residencia escucharon llorar a un niño en el interior del sótano Los niños fueron puestos al cuidado de la ley y sus padres serán juzgados por su negligencia Jamie Hill Mission no le dará la espalda a nadie El frío es una oportunidad no solo para ofrecer calidez a las personas sino también para ofrecer un ministerio A medida que las temperaturas durante la noche en Birmingham continúan bajando La salud de las personas sin hogar cada vez más se convierte en un problema El refugio Jamie Hill Mission dice que no rechazará a nadie durante esta ola de frío En una noche normal la misión utiliza entre 120 de 160 camas Ahora se dice que cada cama ha sido ocupada durante estas noches de frío Y otros 40 colchones han sido puestos en distintos lugares incluyendo la capilla El director ejecutivo dice que va a encontrar un lugar para cada persona A diferencia de la vivienda de los hombres la instalación de mujeres está llena Justice Place no puede refugiar a más personas Y estas fueron las noticias para Hola Latino TV con el auspicio de McDonald's, Coca-Cola, AL.com y ABC 3340 No se olvide de sintonizarnos en holalatinoradio.com Y de venir con nosotros a celebrar Martin Luther's King Day en el Museo del Instituto de Derechos Civiles el lunes 18 de enero Crecen rápido, pero siempre vas a estar ahí para ellos Bueno papá, ¿qué te pasa? ¿El examen es de matemáticas o anatomía? Y State Farm va a estar ahí para ti ¿Matemáticas? Con el programa SteerClear, los jóvenes aprenden a manejar mejor y tú pagas menos ¡Ay cuidado mamita! Soy su agente de State Farm Vivian Mora Venga a visitarnos en Hoover, Lorna Road 3253 Para saber cómo puede ahorrar en sus seguros Llame al 822-5023 ¡Nos recelo! ¡Ok! Gracias por ver el video.